Un hombre impondrá mano dura Escuchemos a Portales Debemos adoptar un gobierno fuerte, autoritario Odiado y admirado hasta el extremo Portales consagra sus ideas en la constitución de 1833 Dictador o genio, suma de tractores Extra, extra, asesinado el ministro Portales Apresado en un motín dirigido por el coronel José Antonio Vidaurré Fue acribillado en Valparaíso Su legado político dura casi un siglo Postales, un aporte al Bicentenario Subtitulado por Jnkoil